Contigo aprendí El domingo 6 de diciembre a las 17 horas tenés una cita con Martín Jiménez Intimate Live Show Un momento único para darle un gran cierre a este 2015 Con artistas invitados, mucha diversión, sorpresas Y las mejores canciones en la voz del cantante del momento Martín Jiménez Te esperamos en Teatro La Mueca José Antonio Cabrera 4255 Adquirí tus entradas en el teatro o por sistema Platea.net Martín Jiménez Intimate Live Show Vení a disfrutar de un momento inolvidable